Y bueno, en la yuantía de hoy vamos a avanzar en lo que es la segunda ley de la termodinámica. Lo vamos a aplicar en lo que es sistema abierto. Bueno, esto lo vimos en todas las yuantías SAEF. En un SAEF lo que entra es igual a lo que sale. Después, estos son todos los dispositivos SAEF que existen. Turbina, compresor, válvula, recalentador, mezclador, difusor, tobera y demás. Acá están las fórmulas que hemos visto para el sistema abierto. Para una entrada o una salida y demás. Y bueno, esto es lo nuevo. Lo que vamos a ver hoy día es la segunda ley de la termodinámica. Es lo que hemos visto. ¿Y cuál es la fórmula para la segunda ley de la termodinámica? La ecuación en general sería esta acá. La variación de entropía del volumen de control más la sumatoria del flujo de la masa de salida por la entropía de salida menos la sumatoria de la masa de entrada por la entropía de entrada. Esto es mayor o igual al calor total sobre la temperatura. Esta es la segunda ley en función a la masa. Claramente, si yo quiero en función al flujo másico, lo puedo hacer dividiendo sobre la unidad de tiempo. que me quedaría de esta manera. En vez de masa le pongo flujo másico. En vez de masa, flujo másico. En vez de calor, flujo calórico. Y acá, en la variación de entropía del volumen de control, lo voy a dividir sobre un determinado tiempo, que sería un delta de tiempo. Y esto sería en función al flujo másico. Ahora, cuando es un SAEF, tiene otra fórmula. Bueno, en teoría, esta fórmula es la misma. Como sabemos que en un SAEF todo lo que entra es igual a todo lo que sale, solamente se queda la fórmula, sería la siguiente manera. Variación de entropía mayor o igual al calor total sobre la temperatura. Esto es en propiedades extensivas, que dependen de la masa. Ahora, si no quieren propiedades intensivas que no dependen de la masa, es variación de entropía específica mayor o igual que el calor específico sobre la temperatura. Y bueno, mayormente, por lo general, siempre se ocupan estas fórmulas de acá. La acá abajo, ¿no? Porque siempre, siempre se pregunta una segunda ley en un SAEF, ¿no? Y también esto aplica para un sistema cerrado. Así que, por lo general, siempre se ocupa esta fórmula acá, la más simplificada, ¿no? Claro que esta de acá se ocupa cuando es un SAEF, recién se ocupa esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué más vamos a ver hoy día? Como pueden ver, tiene un signo que dice mayor o igual. ¿Cuándo voy a ocupar el mayor y cuándo voy a ocupar el igual? O sea, se ocupa el mayor cuando el proceso es irreversible y se ocupa el igual cuando el proceso va a ser reversible. Claramente, el enunciado nos va a decir es un proceso reversible o adiabático reversible. Siempre el enunciado nos dice cuando es reversible o cuando no. Así que, por lo general, mayor cuando sea proceso irreversible. Igual cuando sea proceso irreversible, ¿no? Ahora, si la variación de entropía sale menor o sea, sale negativo, es que está mal hecho mi ejercicio. No puede salir negativo. Siempre tiene que ser o mayor o igual. Nunca menor. Y bueno, acá vemos lo que es el rendimiento o la eficiencia, ¿no? Por lo general, es una letra N, como se puede ver acá, con una patita más larga. Esto es el rendimiento. Generalmente, lo que son las turbinas, las toberas, los compresores, tienen rendimiento que se les aplica, ¿no? Y bueno, siempre que el dispositivo SAEF produzca una potencia o produzca un trabajo positivo, como sea el caso acá de una turbina, la fórmula de rendimiento va a ser de la siguiente manera. El rendimiento es igual, o la eficiencia, no siempre es rendimiento. Puede decir rendimiento o eficiencia. Es igual al trabajo real sobre el trabajo ideal. Ahora, acá puede ser igual potencia real sobre potencia ideal. Depende de cómo el enunciado nos da. Pero siempre es real sobre ideal. Siempre que produce trabajo positivo, siempre que sea positivo la potencia o el trabajo del dispositivo, ¿no? Ahora, acá si lo vamos desglosando un poco más, netamente acá, el rendimiento o la eficiencia es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Esto es del proceso real. Ahora, del proceso ideal, la entalpía de salida ideal, como pueden ver acá tiene lo que es un puntito arriba, como una coma, porque este es un proceso ideal. Es algo que no pasa, pero se está haciendo para efectos de cálculo. Acá sería entalpía de salida ideal menos entalpía de entrada ideal. La entrada sería normal, es real, solamente la salida es ideal. Ahora, cuando mi dispositivo SAEF produce un trabajo o una potencia negativa, la fórmula se vuelca. Sería el rendimiento o la eficiencia es igual al trabajo ideal sobre el trabajo real. Como pueden ver, cuando sea positivo, es real sobre ideal. Cuando es negativo, es ideal sobre real. Y claro, si lo quieren, funciona la entalpía. Sería el rendimiento o la eficiencia es igual a la entalpía de salida ideal menos la entalpía de entrada sobre la entalpía de salida que es real menos la entalpía de entrada. Así que, ¿qué es lo más recomendable o qué es lo que más se ocupa acá? Lo que más vamos a ocupar va a ser directamente esto acá, que es el rendimiento, es igual, entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Casi raras veces se ocupa esto acá, que sería el trabajo real sobre el ideal. Más ocupamos en función a esto, siempre que es entalpía. Eso seguramente lo han avanzado con Miguel Ollida. Me estaba hablando que avanzó un poco de rendimiento y eficiencia. Pero bueno, ahora veamos el último punto. Siempre, siempre que el dispositivo sea reversible y al mismo tiempo sea adiabático, eso me dice que el proceso que tengo va a ser isoentrópico. Como yo pasé con el Inge Antelo, me acuerdo que el Inge no demostraba esto. Él decía siempre que sea adiabático, más reversible, es un proceso isoentrópico. Esto se puede demostrar, sí se puede demostrar, pero es mejor saberlo así para no demostrarlo. Bueno, se puede demostrar, pero mejor saber, siempre que ustedes vean que sea adiabático, más reversible, van a decir ustedes que su proceso siempre va a ser isoentrópico. Y eso lo vamos a ver en un momento. Pero lo principal para aplicar la segunda ley es que sepan esto. Siempre que sea adiabático y al mismo tiempo sea reversible, va a ser un proceso isoentrópico. Y ahora esto lo vamos a aplicar o lo vamos a demostrar. Haciendo la demostración, aplicando la segunda ley de la termodinámica para un SAEF o para un sistema cerrado, lo que procede primeramente es aplicar la variación de entropía es mayor o igual que el calor específico sobre la temperatura. Ahora, si aplico acá esa lógica, si es un proceso reversible, ¿qué signo iría? ¿El mayor o el igual? Sería el igual, porque es un proceso reversible. Muy bien. Ahora, si es un proceso adiabático, siempre que me diga adiabático o aislado, es que el calor es igual a cero. Es decir, que este calor de acá va a ser igual a cero. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. La variación de entropía específica va a ser igual a cero. Entonces, la variación de entropía específica, si lo voy a deducir, sería entropía 2 menos entropía 1 es igual a cero. Ahora, esta entropía 1 de acá está con signo negativo. Si yo lo paso al otro lado, ¿con qué signo pasaría? Pasaría con signo positivo. ¿Y eso cómo me quedaría? Me quedaría entropía 2 es igual a entropía 1. Y si la entropía 2 es igual a la entropía 1, ¿qué sería? Esto sería un proceso isoentrópico. Es por eso que les digo que siempre que sea adiabático y al mismo tiempo sea reversible, su proceso va a ser isoentrópico. Ustedes, si quieren, pueden demostrarlo aplicando la segunda ley. O también pueden aplicar la lógica adiabático más reversible y isentrópico. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y bueno, si no hay preguntas, con esto vamos a comenzar a hacer un ejercicio. Este fue el segundo parcial, el modelo del semestre 1-2020. Como pueden ver, acá les da una turbina y les pide inciso A, el rendimiento, inciso B, el incremento de entropía por cada kilogramo. Así que vamos a empezar a resolverlo. ¿Qué es lo principal que yo debo saber en cualquier ejercicio? Yo debo saber leer y tratar de interpretar. En este caso acá me dio la gráfica. Y bueno, no me da nada más. ¿Qué debo hacer? Voy a comenzar leyendo y sacando los datos. A ver, ¿qué hice este ejemplo? Me dice, a una turbina ingresa vapor. Y me da una presión de 8,44. Esta es la presión en la cual está ingresando. ¿Y qué más me dice? Y 316 grados centígrados. Me está dando lo que es una temperatura a la cual igual está ingresando. ¿Qué más me dice? Sale a una presión de 0,21 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Me sale, me da acá la presión de salida. Entonces, esto lo pongo en colores verde lechuga. ¿Y qué más me dice? Me dice, el trabajo real de salida es de 105 kilocalorías sobre kilogramos de vapor. Acá me está diciendo el trabajo real. Me está dando el valor del trabajo real. Así que esto pongamos de color plomo. ¿Y qué más me dice? Determine, inciso A, el rendimiento de esa turbina. Inciso B, el incremento de entropía por cada kilogramos que pasa por la turbina. Entonces, lo que hago ahora es comenzar a plantear y comenzar acá. a colocar los datos. Va a ingresar por la parte de acá. Este va a ser mi estado número 1, que está ingresando a la turbina. Acá pongo estado número 1. A ver, esto pongo así, esto pongo acá. Este es el estado número 1. Ingresa esta presión y al mismo tiempo está ingresando con esta temperatura. Acá lo pongo esto acá, esto por acá. Ingresó con una presión de 8,44 y con una temperatura de 316. ¿Y qué me dice? Me dice que sale con una presión de 0,21 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Como pueden ver ustedes, en ninguna parte el enunciado me está diciendo que pierde calor o se calienta. Si el enunciado no me dice que pierde calor ni se calienta, yo voy a comenzar a asumir que es adiabático, porque el enunciado en ninguna parte está diciendo nada respecto a eso. Entonces, esto acá sería mi estado número 2. Esto lo pongo por acá. A ver, esto más acá. Esto por acá. Sería el estado número 2. ¿Qué más tengo el enunciado? Acá me dice el trabajo real de salida es de 105 kilocalorías sobre el kilogramos. Bueno, entonces me está dando el trabajo real. Acá coloco esto acá. A ver, tratemos de acomodar esto por acá. Y bien, acá pongo lo que es el valor del trabajo real. A ver, tratemos de acomodarlo. Y el trabajo real va a ser igual a 105 kilocalorías sobre kilogramos. Entonces pongo acá lo que es kilocalorías sobre kilogramos. Ese es el trabajo real que tiene esa turbina. Y bueno, hasta acá hicimos fue interpretar el problema. Esto es lo más complicado. Lo demás a partir de acá solo es sacar de tabla una que otra fórmula y se acabó dolerse. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entendió esa parte? Ya, yo creo que sí. Por favor, si tienen dudas en cualquier parte que estemos haciendo, no duden en preguntarme. Díganme, Erwin, repetir la vuelta. O demás, yo lo voy a hacer. No tengo ni un problema. Bueno, comencemos a lo que siempre hacíamos. Vamos a comenzar a definir un estado termodinámico. Ahora, en este caso acá, siempre que ustedes tengan lo que es rendimiento o eficiencia, siempre se debe sacar un estado ideal. Es decir, primeramente mi estado 1 está normal. Entra. Antes de sacar el estado 2 real, yo debo sacar un estado ideal para encontrar una variable. Entonces, empecemos. Primeramente, comencemos por la entrada. ¿Qué tengo en la entrada? Acá tengo el estado número 1. Del estado número 1 tengo lo que es la presión. La presión de entrada va a ser igual a cuánto? 8,44. Le damos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que acá pongo 8,44. Y acá sería kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y pongamos acá centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo? Tengo una temperatura. La temperatura 1 era de 316 grados centígrados. Pongo acá 316. Y bueno, no tengo nada más a la entrada. ¿Qué es lo que hago? Definir un estado termodinámico. Ingreso con la presión de 8,44. Y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Entonces, ingresamos acá a la tabla de saturación. Con la presión de 8,44. Voy a buscar. Esa es la tabla 241. Acá está la temperatura. Busquemos en la tabla 242 que se encuentra en la parte de acá. Busquemos en esta parte de acá, en esta columna, la presión de 8,44. Como pueden ver, acá tengo 7 y acá encontré lo que era 8,44. ¿Qué es lo que hago? Voy a sacar la temperatura de saturación. La temperatura de saturación es la que se encuentra en este costado. Acá está la temperatura. Es de 171.82. Entonces, acá pongo 171.82 grados centígrados. Entonces, lo acomodo acá. Ingreso con la presión. Saco acá lo que es la temperatura de saturación. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es definir en qué estado me encuentro. Si me encuentro en vapor recalentado o si me encuentro en líquido comprimido. Eso lo hemos visto en la ayuantía número 1. Como la temperatura 1 es mayor a la temperatura de saturación, ¿en qué estado me encuentro? Yo me encuentro en el estado de vapor recalentado. Siempre que la temperatura 1 es mayor que la saturación. Eso lo hemos visto acá en la ayuantía 1. Si la temperatura 1 es menor a la saturación, me encuentro en líquido comprimido. Si la T1 es mayor a la saturación, vapor recalentado. Entonces, con esto yo sé que me encuentro en vapor recalentado. Pongamos esto de color rojo. Bueno, si yo sé que me encuentro en vapor recalentado, debo ingresar con la presión y con la temperatura y debo sacar eso en tabla de vapor recalentado, las demás variables. Entonces, esto acá lo acomodo por acá, por acá. Y pongo acá ingresando con presión y con la temperatura. ¿Con qué presión? Con presión de 8,44. ¿Con qué temperatura? Con temperatura de 316 grados centígrados. Entonces, buscamos la tabla de acá y nos vamos a la tabla de vapor recalentado. Sigo bajando. Por si acaso, esta acá es la tabla de vapor recalentado. Voy a buscar la temperatura de 316. Como pueden ver, acá encontré la temperatura de 316. Ahora debo buscar lo que es la presión de 8,44. En esta columna acá voy a buscar la presión de 8,44. Sigo bajando. Acá tengo 7,3. Y en la parte acá tengo 8,44. Así que pongamos de color de vuelta amarillo. Y ahora debo saber interceptar. A ver si lo pongo más por acá. Algo así. Ya. Ahora esto lo voy a poner. Y vamos a copiar y lo ponemos acá. Ahora debo sacar de tabla de vapor recalentado. ¿Ingreso con qué? Voy a ingresar con lo que es la presión de 8,44. Y lo voy a interceptar con la temperatura. Con esta presión. Y voy a ingresar con esta temperatura. Sería la parte de acá. Temperatura de 316. Sigo bajando. Y de esta manera. Todo lo que se encuentra dentro de este cuadrito. Son los datos del vapor recalentado. Si nos vamos fijando. ¿Qué sería? Si nos fijamos. Esto sería. Tengo un volumen específico. Es 0.322. Y tengo aparte lo que es. Una entalpía. Se encuentra acá. Este volumen específico. Esto es entalpía. Y esto es entropía. A nosotros nos interesa acá. Lo que es la entalpía. Y la entropía. A partir de ahora. Vamos a calcular siempre. Lo que es entropía. Entonces. De todo este cuadro acá. Que es vapor recalentado. Yo solamente voy a sacar. Lo que es. Entalpía. Y entropía. Acá salió papel. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que saco? Saco este valor de acá. Y saco este valor. Acá. La entalpía. Es de 737,7. Y la entropía. Es de 1,737. Entonces. Eso lo pongo acá. Pongo que la entalpía. El estado 1. Va a ser de la siguiente manera. 737,7. Las unidades. Kilocalorías. Sobre kilogramos. Así que pongo eso acá. Kilocalorías. Sobre kilogramos. En la parte de acá. Pongo lo que es la entropía. Del estado 1. ¿De cuánto era? La entropía era de 1,737. Si mal no recuerdo. ¿Sí? Ahora. Muy bien. ¿Cuál es la unidad de la entropía? La unidad de la entropía. Es kilocalorías. Sobre kilogramos. Multiplicado por grados Kelvin. Lo que pongo acá. Es multiplicar por grados Kelvin. Y esta sería la entropía. De esta manera. Yo he definido mi estado termodinámico 1. Así que esto lo acomodo por acá. Esto más por acá. Y bueno. Hasta que hicimos netamente sacar el estado de entrada. Que era sumamente fácil. No hay nada complicado. Todo esto lo hemos visto para el primer parcial y para el segundo. Lo que sí es nuevo acá es aplicar la segunda ley. Como yo les dije. Primeramente. ¿Cómo voy a definir mi estado termodinámico en el estado de salida? ¿Alguien me puede decir? Si solamente tengo acá la presión. ¿Cómo podría encontrar el estado? ¿Cómo podría sacar la temperatura? La entropía y demás. Si solamente tengo la presión. Ya. Toco me está especificando que está ganando calor o está perdiendo calor. Como el enunciado en ninguna parte habla del calor o el flujo calórico. Yo puedo asumir y puedo decir que la turbina se encuentra adiabático. Entonces ya sé que es adiabático. Para encontrar otra variable yo puedo decir o puedo primeramente asumir que es un proceso reversible. ¿Por qué? Porque no tengo más. No tengo cómo sacar. Así que voy a hacer un estado ideal antes de encontrar el estado real. Así que pongo acá estado 2. Y acá le voy a poner una coma para que vean que este estado 2 no es el real. Es un estado ideal. Ahí pongamos ecuación. Tratemos de especificarlo. Que este estado de salida va a ser un estado ideal. Pongo acá ideal. Porque esto no existe en verdad. Pero es una metodología que se ocupa para sacar los demás datos. Entonces acá la presión del estado 2. ¿De cuánto es? La presión es de 0,21 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces acá voy a poner. Copio esto acá. Esto por acá no. Y acá pongo eso. Pongo que es de 0,21. Ahora, ¿cómo encuentro otra variable? Como pueden ver, estoy haciendo un estado ideal ante eso. Por si acaso, ideal es igual a reversible. Entonces yo voy a decir lo que estaba acá. Perdón. Voy a poner eso acá. Dijimos que si era adiabático y al mismo tiempo reversible. Ponemos acá. Si era adiabático y si el proceso y también era reversible. Entonces era isoentrópico. Esto pongámoslo acá. A ver. Isoentrópico. De esta manera dijimos que podíamos decir. Entonces eso no. Yes. Una vez yo sé esta lógica acá. Esto lo voy a aplicar acá dentro de mi estado ideal. Acá pongo un costadito. Adiabático más reversible es igual a isoentrópico. Si es isoentrópico, la entropía del estado 2. ¿A qué es igual? Es igual a la entropía del estado 1. Que es todo este valor de acá. 1,737. Entonces esto lo pongo por acá. A ver. Esto va por acá. Y ahora todo es tamaño 24. Ya. Una vez tengo la presión y tengo la entropía. Yo recién puedo sacar los demás datos. Entonces ingreso acá. Antes de sacar los demás datos. Debo saber en qué estado me encuentro. Ingreso con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es. O voy a definir el estado termodinámico primeramente. Entonces sacaría la entropía del líquido. Y aparte la entropía del vapor. Entonces ingresemos con la presión de 0,21. Voy a la tabla de saturación y voy a buscar la presión de 0,21. En la tabla de acá tengo la presión de acá. En la parte de acá se encuentra la presión de 0,21. ¿Qué debo sacar? Yo debo sacar lo que es la entropía del líquido y la entropía del vapor. Que sería esto de acá. Pongamos de color celeste. Entonces la entropía del líquido es de 0,208. Así que coloco acá 0,208. Y ahora saquemos acá la entropía del vapor. La entropía del vapor es de 1,8863. Entonces eso lo voy a poner acá. 1,6883. Vamos acá. Ah, no, perdón. 8863. Acá coloco 8863. 88 y acá era 63. Bueno, ¿qué es lo que hago? Coloco las unidades. Esto copio acá. La unidad. La unidad. Y lo tengo acá, la unidad. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Definir en qué estado me encuentro. Si la entropía del estado 2 es mayor que el vapor, yo me encuentro en vapor recalentado. Si la entropía 2 es menor que el líquido, yo me encuentro en líquido comprimido. Si la entropía 2 se encuentra acá en el medio, que es decir, mayor que el líquido, pero menor que el vapor, entonces yo me encuentro en el estado de mezcla. Como 1,73 se encuentra acá en el medio. Es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor. Entonces, yo me encuentro en el estado de mezcla. Acá pongo esto. A ver. Esto acá es menor. Entropía del estado 2. Y acá iría entropía del vapor. Como esto cumple, esto es estado de mezcla. Le pongo una M de mezcla. Entonces, ¿qué hago ahora? Si yo sé que me encuentro en el estado de mezcla, lo que voy a hacer es voy a sacar lo que es la entalpía, la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Y bueno, si quiero la temperatura, pero no. En teoría, saco la temperatura base para graficar, no para otra cosa. Entonces, acá lo que hago es ingresando con la presión y al mismo tiempo con lo que es solamente con la presión. Y acá voy a decir, primeramente, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. Coloco acá la T de saturación. Y aparte voy a sacar lo que es la entalpía del líquido y la entalpía del de lo que es el vapor, que eso es igual. Ahora esto coloco de color negro y ya. Entonces, debo ingresar con 0,21. Voy a la tabla de saturación y la temperatura de saturación para 0,21, ¿de cuánto es? Es de 60.83. Entonces, acá coloco lo que es 60.83. 60.83 grados centígrados. Ahora debo sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Si voy a tabla de vuelta, en esta parte se encuentra lo que es la entalpía. Entonces, esto es la entalpía del líquido y esto es la entalpía del vapor. La entalpía del líquido es de 60.77. Así que acá coloco 60.77 y la entalpía para el estado de vapor, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 623.7. 623.7. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Lo que hago ahora es colocar la unidad. Acá, ¿qué va a ser? Kilocalorías sobre kilogramos. Esto voy a copiar. Y acá, esto acá, de vuelta acá. De esta manera, hemos definido el estado termodinámico. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que hago ahora? ¿O qué es lo que debo hacer? Si bien esto no lo voy a ocupar por el momento, yo debo encontrar lo que es la entalpía del estado 2 ideal. ¿Y cómo encuentro la entalpía del estado 2 ideal? Cuando se encuentra en estado de mezcla, lo primero que debo hacer es encontrar la calidad del estado 2 o el título, ¿no? ¿Y cómo encontraría la calidad o el título? Si voy acá en las fórmulas, esto hemos visto el primer parcial, voy a ocupar esta fórmula acá. Por si acaso, esta fórmula acá está en función al volumen específico. Pero esta fórmula se puede modificar. En vez de poner acá volumen específico, puedo poner entalpía, puedo poner entropía, puedo poner energía interna o cualquier otra fórmula. Entonces, acá voy a copiar. Y lo vamos a poner en la parte de acá. A ver, esta es la fórmula. De esta fórmula acá, lo que se cambia es lo siguiente. A ver, esto lo borro. Y acá vamos a colocar que la calidad del estado 2 va a ser igual. La calidad del estado 2 va a ser igual a la entropía del estado 2 menos la entropía del líquido. Entropía del líquido. Acá la entropía del líquido. Y en la parte de acá sería la entropía del vapor. Esta es la fórmula. De esta fórmula lo que hago es solamente reemplazar y así obtener el valor. Entonces, acá lo voy a volver a copiar. Lo ponemos en la parte de acá. Y ahora reemplazamos datos. ¿De cuánto es la entropía del estado? Perdón, la entropía del estado 2. La entropía del estado 2 era de 1,737. Esto lo voy a copiar. Y lo ponemos acá. Menos la entropía del líquido. ¿De cuánto es la entropía del líquido? La entropía del líquido es de 0,2008. Esto copiamos, colocamos. Sobre la entropía del vapor menos la entropía del líquido. La entropía del vapor, ¿de cuánto es? Es 1,8863. Esto voy a copiar. Lo coloco acá. Menos la entropía del líquido, que era 0,2008. Vamos a copiar y lo ponemos acá. Entonces, lo que queda es meter a la calculadora y sacar el valor. Por favor, si lo pueden calcular, me dicen. ¿Cuánto le sale? ¿Con 3 o 4 decimales? 0,9114. Muy bien, gracias. Acá colocamos esto. Sería 0,9114. ¿Alguien puede confirmar eso? ¿Sale eso? Sí, sale eso. Muy bien, gracias. Entonces, ya tengo acá lo que es la calidad del estado 2. Una vez tengo la calidad del estado 2, recién puedo sacar lo que es la entropía del estado 2 ideal. Porque este estado de acá es ideal. Entonces, vuelvo acá a la fórmula. Y como les dije, esta fórmula acá se puede adaptar a cualquiera. A la entalpía, entropía, energía interna, lo que sea. Entonces, ocupo esta fórmula acá y voy a sacar lo que es la entalpía. Esto lo copio acá, lo pongo acá. Y ahora pongamos en función a la entalpía. Esto sería entalpía del estado 2. Acá sería calidad del estado 2. Acá sería lo que es entalpía del vapor. Uno menos la entalpía del estado número 2. Y acá iría la entalpía del líquido. ¿Se encuentra acá? Entonces, esta es la fórmula. Lo que hago es reemplazar los datos y así encuentro lo que es la entalpía del estado 2. Tratemos de poner acá, a ver si puedo. Yes. Como pueden ver, les puse como no sé, una coma arriba o algo. Porque es ideal, no es la real. Entonces, esto copio acá. Esto lo pongo acá. Y ahora vamos a reemplazar los datos. Todo esto reemplacemos. Primero colocamos acá la calidad del estado. La calidad del estado 2 era el 0.9114. Multiplicado por la entalpía del vapor. La entalpía del vapor era acá 623,7. Esto copiamos, ponemos acá. Ahora, uno menos la calidad 2. La calidad 2 era de, ¿de cuánto era? 0,9114. Esto lo coloco y lo pongo acá. Acá está multiplicado por lo que es la entalpía del líquido. La entalpía del líquido es 60,77. Esto lo vamos a copiar, lo ponemos acá. Y ahora lo que hacemos es reemplazar todo esto a la calculadora. Ahora, y de esta manera tenemos lo que es la entalpía del estado 2 ideal. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale? Sí, con tres decimales, si quieren. O cuatro, depende. 573,82. Muy bien, 573,72. 82. 82, muchas gracias. Sí, bueno, con tres, ¿cuarenta y cuatro, no? O cuatro, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, esto es kilocalorías sobre kilogramos. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta acá? Solamente lo único... Una pregunta, auxilio. Sí. Así es, en el estado 2 consideraste que es un estado ideal, ¿no? Sí, por eso puse acá estado 2, ideal, era reversible. Pero, ¿en sí solamente fue como sacar datos de tabla? Sí. Solamente lo que nos importaba acá era sacar esto, la entalpía del estado 2. ¿Por qué nos importaba esto? Porque nos está pidiendo lo que es, si te das cuenta, el rendimiento. ¿Y a qué es igual el rendimiento? El rendimiento, cuando era turbina o produce acá trabajo positivo, era real sobre ideal. Es por eso que hicimos un estado ideal para sacar netamente lo que es la entalpía, nada más. Es lo único nuevo. Todo es sacar de tabla, solamente es eso. Estamos creando un estado ideal antes del real. Esto de aquí es lo que hicimos en el primer parcial, nada más solamente sacar datos de tabla, ¿no? ¿Eso en sí era también ideal? Sí. Bueno, sí, en teoría, todo lo que hicimos para el primer parcial era un proceso, bueno, cuasi equilibrio, algo ideal, no era nada real. Ah, listo, listo. Se entendió. Gracias, Hawks. Claro. Entonces, pasemos a lo siguiente, ahora. Esto netamente es básico. Pasemos al estado número 2. ¿Qué es lo que hago en el estado 2? Ya tengo el estado 2 ideal, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Si tengo acá lo que es, primeramente, la entalpía del estado 2 ideal. Con la entalpía del estado 2 ideal, ¿será que puedo calcular lo que es el trabajo ideal o no? Se puede, ¿no? Entonces, en la parte de acá, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema, una turbina que es ideal. Así que esto voy a copiar. Y acá ponemos, primeramente, aplicando, si quieren, la primera ley o primera ley, SAEF, ¿no? Ponemos acá primera ley y colocamos que hace para el SAEF, ¿no? Ahora, a esto de acá, que es la turbina, coloquemos acá, vamos a aplicar a la turbina. Pero esto va a ser a la turbina ideal, no a la real. Así que colocamos esto acá y colocamos esto que va a ser ideal, ¿ya? Ya, entonces, esto coloco de negro y ahora todo esto coloquemos de un grosor más negro. Yes. Vamos a aplicar la primera ley o una turbina cuando es ideal. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la primera ley? Primeramente, voy a ver, el enunciado, ¿será que algún momento me está hablando de un flujo másico? Bueno, como pueden ver, en ninguna parte me dio el flujo másico ni el flujo volumétrico. Entonces, ¿en qué debo trabajar esto? ¿En propiedades intensivas que no dependen de la masa o en propiedades extensivas? Si no me habla nada de masa en ninguna parte. Debo trabajar en propiedades intensivas, ¿no? Entonces, acá vamos a lo que hemos hecho para el segundo parcial. En las fórmulas que voy a ocupar, ¿cuál fórmula debo ocupar? Si la fórmula acá o la fórmula acá. Como el enunciado no me da en ninguna parte flujo másico, flujo volumétrico, no puedo calcular el flujo másico. Debo ocupar en propiedades intensivas que no dependen de la masa, que es el calor específico, ¿no? Así que esto voy a copiar, esta fórmula, y la voy a poner en la parte de acá. De esta manera, tengo acá lo que es el calor específico, sobre el trabajo específico y demás. A ver si pongamos un poco más grande. Ya. De esta fórmula acá. Primeramente, estamos, como vimos acá el estado 2, estamos asumiendo adiabático. ¿Por qué adiabático? Porque el enunciado en ninguna parte me habló que pierde calor o que se calienta. Así que si el enunciado no me dice nada de que se calienta o que pierde, es adiabático. Entonces, vamos a ir eliminando, ¿no? No existe lo que es calor específico, porque es adiabático. Muy bien, ¿qué más? El enunciado en ninguna parte me está hablando de una velocidad de entrada ni una velocidad de salida. Tampoco me habla de un área de entrada ni un área de salida. Entonces, tampoco existe lo que es energía cinética. Ahora, el enunciado en ninguna parte me está hablando de una altura. No me dice que la altura del piso hasta la entrada es de tanto metro ni el piso a la salida. No me habla de ninguna parte de nada de altura. Entonces, si es que no me habla de altura ni nada, tampoco existe lo que es variación de energía potencial. Solamente me queda la siguiente fórmula. Me dice que el trabajo específico es igual a la variación de acá de entalpía. Esto lo voy a seguir copiando y lo ponemos en la parte de acá. Ahora, como pueden ver, esta va a ser el trabajo del volumen de control. Pero ese trabajo, ¿qué va a hacer? Va a ser un trabajo ideal. ¿Por qué ideal? Porque vamos a calcular primeramente el trabajo ideal. Por eso le puse acá, ideal, algo ideal. Entonces, lo que nos queda ahora es desglosar. En vez de poner acá la variación de entalpía, ¿qué voy a poner? Voy a colocar entalpía 2 menos entalpía 1. Entonces, esto lo copio acá. Y ahora coloco esto acá. Entalpía 2 menos la entalpía número 1. Sobre entalpía número 1. A ver, esto no. Bueno, tengo acá entalpía 2 menos entalpía 1. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es ahora multiplicarlo por menos 1 para que quede el trabajo ideal en positivo. A ver, acá lo voy a multiplicar por menos 1. Y de esta manera, al multiplicarlo acá por menos 1, coloquemos esto de color azul, un poco más cerca. Al multiplicarlo acá por menos 1, ¿qué es lo que va a quedar? Lo que va a quedar es que esto se va a volcar de la siguiente manera. Esto acá lo voy a seguir copiando. Y esto me quedaría acá el trabajo ideal específico positivo. Y ahora, cambio de signo. Acá sería la siguiente manera. Esto vamos a copiar. Esto me quedaría acá como positivo. Y acá me sería negativo. Y esto se desaparece. Como pueden ver, solamente fue hacer puro cálculo matemático. Multiplicamos por menos 1. Este negativo se volvió positivo y este positivo quedó negativo. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar los datos. Y voy a encontrar el trabajo ideal. Primeramente, la entalpía del estado número 1. ¿De cuánto va a ser la entalpía? Si veo acá, la entalpía del estado 1 era de 737,7. Así que esto voy a copiar. Y esto lo ponemos en la parte de acá. Menos la entalpía del estado 2 ideal. Por eso le puse acá lo que es una comita, ¿no? Ya. Algunos le ponen acá 2 in. Yo le pongo 2 y una coma arriba para que sepan que es ideal, ¿no? Y esto voy a sacar de la parte de acá. Ahora, calculamos 573,824. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. De todo esto, las unidades que tiene esto es kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, lo coloco acá. Esto acá lo voy a copiar y lo ponemos acá. Si, por favor, pueden calcular cuánto sale el trabajo ideal. 163,876. 163,876. 166, sí. ¿66 o está bien? Está bien ahí. 63. Ah, 63. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora, lo que hacemos ahora, netamente, es este trabajo ideal. Lo voy a reemplazar en la fórmula. ¿Por qué? ¿Qué me está pidiendo el inciso A? El inciso A me está pidiendo, primeramente, el rendimiento de la turbina. ¿Y cómo encuentro el rendimiento de la turbina? Por si acaso, la turbina genera un trabajo o una potencia negativa. Y me está dando de dato acá el trabajo real. Si pueden ver, ya tengo el trabajo real como dato. Entonces, a ver, acá lo pongo lo que es el trabajo real. Esto me dio de dato el enunciado, ¿no? Acá coloquemos esto por acá. Muy bien. Y ahora esto acá. Esto me lo dio de dato el enunciado. Coloquemos acá. Dato del enunciado. Ahora, lo que queda es reemplazar en la fórmula del rendimiento. ¿Qué dijimos del rendimiento? Si el rendimiento o la eficiencia es para un dispositivo que genera trabajo positivo o potencia positiva, se ocupa tal fórmula. Si vemos de vuelta en la parte de acá, no sé si ustedes han visto que cuando les mandé lo que era un resumen de los dispositivos, ya les mandé yo acá lo que era acá, el rendimiento. Si vemos acá, ya les puse acá cómo era la fórmula. Para una turbina es real sobre ideal. Para un compresor era ideal sobre real. Y se les puse acá la fórmula, acá cómo iba a ser. Para una tobera es real sobre ideal. El caso de la tobera es algo especial, al igual que el difusor, porque la tobera ni el difusor producen trabajo ni potencia. Pero se ocupa esta fórmula acá, real sobre ideal. Es por eso que tenía acá esto. Eso lo vamos a ocupar para el segundo parcial o para el final. Entonces, lo que hacemos ahora es esto acá. Voy a copiar esta formulita, trabajo real sobre ideal. Esto, copio y lo pongo en la parte de acá. A ver, a ver, yes. Muy bien. Entonces, coloco esto acá. Y ahora coloquemos acá, calculando el rendimiento. Esto más por acá. Y coloquemos. Calculando el rendimiento. Entonces, estamos calculando. Lo que hacemos, lo que sigue es reemplazar los datos. Voy a reemplazar esto acá, esto por acá. Y bueno. ¿De cuánto es el trabajo real? El trabajo real es lo que me dio el enunciado. Me decía que era real. ¿De cuánto era? Era de 105 kilocalorías sobre kilogramos. Esto lo copio y lo pongo acá. ¿De cuánto es el trabajo ideal? El trabajo ideal es lo que calcule la parte acá. Esto lo copio y lo coloco ahí. Si lo pueden calcular, por favor, de cuánto va a ser el rendimiento. 0,64. 0,64. ¿Alguien puede confirmar eso? ¿Cuánto decimal de mayo aparte de eso? 0,7. 0,7, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, este es el rendimiento. Este rendimiento acá está como se dice en unidades. Si yo lo quiero en porcentaje, ¿qué debo hacer? Si yo lo quiero esto en porcentaje, porque ahorita está adimensional. ¿A qué me refiero con adimensional? Que no tiene unidades. ¿Por qué? Porque acá se van kilocalorías sobre kilogramos. Y acá abajo, ¿qué se va? Se va kilocalorías sobre kilogramos. Y esto me queda adimensional. Si yo lo quiero en porcentaje, lo que se hace es multiplicar por 100. Y esto me quedaría 64,0%. A ver, esto es igual, 64,07%. Pongo acá el porcentaje. Y este es el inciso A que me pide el enunciado. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Ustedes pueden dejarlo en 64% o en 0,64. Es lo mismo, no hay problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el inciso A? No. ¿Está claro esto? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Coloquemos acá el no. Y colocamos acá el que es el inciso A. ¿Preguntas, dudas? ¿Esa parte se entendió o no se entendió? Está claro, auxiliar. Ya, gracias. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Ya calculé el inciso A, ya calculé el rendimiento. Debo hacer el inciso B, me pide el incremento de entropía por cada kilogramos que pasa por la turbina. Ahora, yo no puedo hacer con un estado 2 ideal. Ahora, debo encontrar el estado 2 real, porque esto es ideal. Claramente, en el inciso C, ¿qué les pedía? Les pedía, grafique un diagrama temperatura-entropía para ambos procesos, tanto ideal como real. Eso les pedía, en el inciso C, hacer un gráfico del ideal y el real. Pero bueno, como decimos, yo no puedo hacer con el estado 2 ideal. Este es un estado 2 que nos hemos inventado o hemos hecho aplicando la lógica de adiabático irreversible. Debo encontrar el verdadero estado 2 que es el real. ¿Cómo hago eso? Acá primeramente coloco estado 2. ¿Y qué tengo el estado 2? Si veo acá, la presión es la misma. La presión del estado 2 va a ser de 0,21. Así que esto lo voy a copiar. Esto acá lo voy a copiar. Y lo pongo en la parte de acá. A ver. Yes. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago ahora es cómo encuentro otra variable. Cómo encuentro, no sé, la entalpía 2 real. Así que acá lo que hago es aplicar la primera ley. O bueno, ¿se acuerdan que al aplicar la primera ley en la parte de acá? A ver. Esto lo voy a copiar. Pero acá ya no va a ser para ideal. Ahora voy a encontrar para la real. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la primera ley. Para no copiar de golpe toda esta deducción de acá, solamente voy a copiar esta parte de acá. Porque sabemos que no existe calor. Sabemos que no existe energía cinética, tampoco energía potencial. Así que al aplicar la primera ley, me queda esto acá. Solo que acá hay un pequeño cambio. Acá no va a ser ya lo que es ideal. Acá va a ser de golpe lo que es real. Acá tampoco esto lo borro. Y el trabajo real negativo es igual acá a menos la entalpía 2, menos la entalpía 1. De esta parte de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Este trabajo 2 real ya lo tengo. El enunciado me dio como dato, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que esto lo tengo. Ahora, la parte de acá, la entalpía del estado 1, también ya lo tengo de dato. ¿Qué es lo que debo despejar de acá? Lo que debo despejar solamente es la entalpía del estado 2. Y ese estado 2 va a ser el real. Y así quieren, coloquemos toda la fórmula entera. A ver, vamos a copiar toda esta fórmula acá, para que no se pierdan. Y la ponemos en la parte de acá. Ya. Así. Entonces, acá lo que hago es despejar, voy a despejar de la parte de acá, voy a copiar, lo ponemos acá. Y esta entalpía del estado 1, que está con negativo, ¿cómo pasaría al otro lado? Va a pasar con signo positivo. Entonces, esto desaparece. Y acá coloco entalpía del estado 1, esto pasa acá con positivo. Y esto coloquemos de color amarillo. Ya. Entonces, esto acá lo voy a cortar. Y lo pongo por acá. Esto es igual. Y todo eso. Bueno, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda ahora es reemplazar los datos. Y ya estuvo. Entonces, esto copia acá. Y de esta manera voy a encontrar la entalpía del estado 2 real. ¿De cuánto es la entalpía del estado de entrada? Estado 1. Si veo acá, la entalpía del estado 1 era 777,7 kilocalorías sobre kilogramos. Esto lo voy a copiar. Colocamos acá. Menos el trabajo real. ¿De cuánto era el trabajo real? El trabajo real me lo dio como dato. ¿De cuánto era? Si veo acá, el trabajo real era ¿de cuánto? De 105 kilocalorías sobre kilogramos. Así que esto lo copio y lo pongo acá. Entonces, lo que hago ahora es, por supuesto, metanación calculadora y ¿cuánto le sale la entalpía del estado 2? 587,7. 587,7. Gracias. De esta manera han encontrado otra variable. La entalpía del estado 2. ¿Y esto de cuánto va a ser? 587,7. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y ahora lo demás netamente es sacar de tabla. ¿Alguna pregunta sacada de cómo sacamos la entalpía del estado 2? ¿Está claro? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es definir el estado termodinámico. Ingreso con la presión y ¿qué voy a sacar? Debo sacar, lo primero, la entalpía del líquido y la entalpía del vapor. Entonces, coloco acá la entalpía del líquido y esto lo voy a copiar y colocamos acá la entalpía del vapor. Acá no. Entalpía del vapor. A mí la entalpía 2 me salió 632,7. Acá. A ver, por favor, ¿pueden confirmar? Bueno, ¿sale 500 o 600? Calculen, por favor, a alguien más. ¿Sale 500 o sale 600? Esos errores, la verdad, no sé. No sabría decirles. Yo estoy copiando lo que me están dictando, ¿no? Si en algún momento existe un error de cálculo, ¿es el porque han calculado mal? 500. 587. O sea, 587. Bueno. Entonces, déjame verlo acá como está. 587. 587, eso. ¿A mí qué sale? 600. 737 menos 105, 600. A mí me sale 632.7. ¿A mí me sale 632.7? 632. Sí, porque si le quitamos acá un 100, sale 637. Le quitamos 5, 632. No hay lo que baje 500. Por favor, verifiquen su calculadora de vuelta. Bueno, entonces, estaba acá. Y antes de copiarlo, hacen verificando todos los cálculos por ahí, no equivocamos en algún cálculo por ahí. Pero bueno. Es 500 o sí. ¿Seguro que es 500? A ver. A que luego, a ver. Ya. No creo, igual. Es que lo que estamos tomando como 150, díselo mal. Ya, 737,7 menos 105. Sale 600. Seguramente lo tomaba como 150, ¿no? Ah, sí, como 150 lo tomó. Sí, es que dice, por ejemplo, 105. Acá igual no lo hemos pelado. A ver. No, no, no. Acá sale con 105, 150. Verifíquenlo. Por si acaso, calculemos acá de vuelta. 100. A ver. Sí. Entonces, cogemos 105 sobre 100. Está bien. Solo en esto me equivoqué. Ya. Está bien. Ya. Ya, entonces, como pueden ver, es 600. Entonces, acá colocamos 632,7. Ya. Entonces, sacamos con 0,21 la entalpía del líquido y la entalpía del labor. Vamos con 0,21. La parte de acá, tablas. La entalpía del líquido, 60,77, 623,7. Entonces, colocamos acá, 60,77 y acá era, a ver, 623,7. 623,7. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Esto copio acá, pongo acá, para acá. Ya. Y esto pongamos de color negro. Ahora, la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? O sea, que me encuentro en líquido comprimido, o sea, que me encuentro en vapor recalentado, o me encuentro en, no sé, o en mezcla. ¿Vapor recalentado? Muy bien. Como la entalpía del estado 2, como pueden ver acá, es mayor que la entalpía del vapor. Por lo tanto, yo me encuentro en vapor recalentado. Así que coloquemos esto de color rojo. Y quitémosle esto que esté inclinado, me gusta. Y es, ahora sí. Entonces, si yo me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Esto, esto, viéndolo. Voy a entrar con la presión, y al mismo tiempo de ingresar con la entalpía. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es la temperatura, y al mismo tiempo lo que es la entropía. Así que, coloco acá, entro con estos dos, y saco la temperatura y la entropía. Temperatura 2, y acá coloco entropía 2. A ver, no. No, acá no. Entropía 2. Y bueno, vayamos a tabla, con 0,21 y con 632,7. Vemos acá. Tabla de vapor recalentado. Y bueno, en este caso acá, como pueden ver, no existe 0,21. Existe 0,07 y 0,35. Hay dos soluciones. Podemos hacer una doble interpolación. Es decir, interpolar acá, primeramente, un valor de 0,21 y después interpolar aparte lo que es la entalpía. Porque seguramente no debe existir esta entalpía de 623,7. Entonces, podríamos hacer una doble interpolación como primer caso, o también podríamos aproximar al valor que está más siguiente. Para no hacer acá una doble interpolación y estar interpolando, vamos a aproximar primeramente lo que es la presión. Ya después vamos a interpolar acá con la entalpía. Pero si ustedes quieren, o sea, no varía mucho, porque solamente son decimales. 0,21 a 0,35. Hay una diferencia de 0,11 a 0,10. Así que no es tanta la diferencia. Así que acá ponemos lo que es aproximado. Y lo más cercano que puede haber de 0,21 es 0,35. Así que acá colocamos 0,35. Con esto estamos especificando que estamos aproximando al más cercano. Solamente existen decimales de diferencia, no son tantos. Entonces, ahora sí, voy a entrar con la presión de 0,35. Y debo buscar qué cosa. Debo buscar la entalpía que es de 632,7. Así que voy a buscar acá 632,67. Como pueden ver, acá tengo 638, 663. No tengo lo que es 632. ¿Qué debo hacer? Debo extrapolar. Debo sacar el dato que se encuentra por acá. A ver si esto ponemos por acá. Debo encontrar este dato acá. Ponamosla. Debo encontrar un dato por acá. Y quitémosle el relleno. Sí, relleno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Extrapolar, déjame. Voy a poner la calculadora de una vez y extrapolemos. ¿Qué es lo que hago acá? Apreto mode, apreto 3, apreto lo que es 2. Y voy a poner primeramente los datos de acá. Este va a ser primeramente mi X1 o el dato de referencia 1. Y este va a ser el dato de referencia número 2. Y así voy a extrapolar lo que es la temperatura. Esto acá y esto por... Acordemos lo del color. Yes. Entonces, lo que prosigue es hacerlo. Acá coloco 638,3. Y acá coloco 663,9. La temperatura. Para 638, la temperatura es de 93. Para 663, la temperatura es de 149. Entonces, mi entalpía, ¿y cuánto es? Si veo acá la diapositiva, la entalpía que yo quiero extrapolar es de 632. Entonces, aprieto acá AC, 632,7. Shift, 1, Rec, 5, igual. Entonces, la temperatura interpolada, ¿de cuánto va a ser? 80,75. Así coloco acá, 80,75 grados centígrados. De esta manera, ya extrapolé la temperatura. Ahora, debo extrapolar la entropía. Vuelvo acá. Y primeramente acá, coloquemos de vuelta el color amarillo. Y acá, coloquemos de color verde. Ahora, volvemos a la calculadora. Y para no hacer todo ese procedimiento largo que se hacía, solamente voy a apretar acá Shift, apreto 1. Y apreto el botón 2 que dice Data. Apreto 2. Y acá, como pueden ver, ya está. Se quedó lo que es la entalpía. Lo que voy a cambiar, en vez de encontrar ahora la temperatura, yo voy a encontrar la entropía. Pongo 1,8718. Acá coloco 1,937. Y aprieto lo que es AC. ¿Para cuánto yo quiero extrapolar? Yo quiero extrapolar para una entalpía de 632,7. Apreto Shift, 1,55, igual. Y la entropía que estoy extrapolando es 1,8575. 1,8575. Las unidades, kilocalorías sobre kilogramos, grados Kelvin. Entonces, coloco acá, por grados Kelvin. Como pueden ver, solamente era extrapolar, ¿no? Nada nuevo. Eso ya lo hicimos para el primer parcial. Entonces, esto lo coloco por acá. Más o menos por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Ya. Bueno, ya sacamos de tabla. ¿Qué es lo que hacemos ahora? No hay preguntas, ¿no? Creo que lo hicimos en todos los exámenes. ¿Cómo se interpola, extrapola? Lo que me está pidiendo el inciso B, me está pidiendo el incremento de entropía por cada kilogramo de vapor que pasa. Me dicen la variación de entropía. ¿Y cómo calculo la variación de entropía? Lo voy a calcular. Bueno, aplicando nomás variación de entropía, nada más. Entonces, acá coloco. Esto voy a copiar. Y coloquemos acá lo que es, a ver. Calculando. ¿Qué estamos calculando? Variación de entropía. ¿Y cómo hago esto? A ver. Ya. Variación de entropía lo tenía por acá. Vamos a copiar de vuelta esto. El incremento de entropía es la variación de entropía. Así coloco acá, calculando variación de entropía. Y esto acá y acá. Yes. Entonces, ¿cómo encuentro la variación de entropía? Esto de copiar. La variación de entropía no es nada más ni nada menos que la entropía 2 sobre la entropía 1. Lo que vemos acá, la variación de entropía es igual a la entropía 2 menos la entropía 1. Menos la entropía 1. Por si acaso, ¿qué entropía debo ocupar? Debo ocupar la entropía, el estado 2 real. No puedo ocupar la ideal. Porque dijimos que este estado ideal, ¿cuál era la función? La función era calcular la entropía nada más. Así que solamente acá hago eso, reemplazo datos. Voy a copiar, voy a pegar. Y acá, en vez de poner entropía 2, coloco este valor que calcule. Menos entropía número 1. Entropía número 1. Busco la entropía número 1, que era 1,737. Y ahora, lo reemplazo. Si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale la variación de entropía? 0,2 de 0,5. 0,2 de 0,5. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin. Y como pueden ver, este era el inciso B. A ver, tratamos de copiar esto acá, ese cuadrito. Y bueno, ¿alguna pregunta saca? ¿Alguna duda que tengan? Como pueden ver, esto era el inciso B. Calcular la variación o el incremento que ha existido de entropía. Y con esto hemos concluido lo que es esta ayuda antiga.